La tecnología trajo también nuevas enfermedades, una de ellas es la nomofobia. Nomofobia, sí, la adicción al celular. Esta es la primera entrega de un trabajo que nos presenta Guillermo López Portillo. En la noche, pues cada que me despertaba, cada que me inquietaba, lo veía como... No, cada hora puede ser. Esclavizada por el teléfono celular, Don Ajito Ledo perdió la tranquilidad y el sueño, a la espera de un mensaje de texto que no llegaba. De hecho, lo oía cuando estaba muy profundamente dormida. Su vida pendía del teléfono celular, que mantenía a corta distancia a las 24 horas de día y de noche. Por lo menos un periodo muy intenso de unos seis meses, puede ser, en el que no podía estar descargado mi celular, ¿no? Porque entonces no tenía comunicación con esta persona. Se obsesionó por no perder de vista el móvil. No me preocupaba la hora, más bien si tenía llamada perdida o mensaje que no hubiera escuchado. Se trata de una conducta adictiva, cada vez más frecuente entre adolescentes, jóvenes y adultos. Empieza incluso a cambiar sus hábitos de sueño, de alimentación, incluso empieza a tener ya algunos problemas de dolores de cabeza, algunos dolores incluso de articulaciones, algunos dolores musculares, de postura. El avance en la tecnología ha sido vertiginoso. Nos ha rebasado porque no tenemos también la oportunidad de sacarles el mejor provecho sin afectar nuestras actividades cotidianas, nuestros hábitos saludables. En Corea, el país con mayor número de celulares por habitante, casi el 20% de los jóvenes son adictos a sus smartphones. Inclusive, me pasaba que algún otro celular tenía ese mensaje y luego, luego brincaba a ver si era el mío. En Estados Unidos, el 90% de los usuarios de 18 a 29 años duermen con el teléfono encendido. Las recomendaciones para prevenir la adicción a celulares son Poner un límite de tiempo Respetar los horarios de alimentación y de sueño No utilizarlo en salones de clase No utilizarlo mientras conduce Supervisar el uso en menores de edad Salir de mi casa, poner el celular en un cajón Ser consciente de que lo estoy dejando ¿Por qué lo estoy dejando? Y salirme, ¿no? Y llevar eso, sí, mi tarjeta de teléfono Por cualquier eventualidad Mañana, jóvenes mexicanos adictos a Facebook El teléfono, en total, ya combinándolo con la computadora Fácil, son como 20 horas al día José Luis Mendoza y Pablo Arrea Camarógrafos Vieron López Portillo Noticieros Televisa